Música Soy Silverio Roche Bueno, le platicaba hace rato a los compañeros Es impresionante todo el aprendizaje, ¿no? El darnos cuenta de cómo funciona realmente el sistema El sistema financiero, en los bancos, en las empresas En todo, creo que desconocemos un mundo nuevo para nosotros Que el darme cuenta de cómo funciona Me hace entrar en conciencia en mí mismo Es decir, darme cuenta de todos los errores que tuve atrás Y hoy en día ponerlos en práctica todo este aprendizaje para mejorar, ¿no? Que no piense en lo que le cuesta el curso Que invierta en sí Hay una frase que dice que la mejor inversión es en uno mismo, ¿no? La mejor inversión para un negocio es en ti, en tu preparación Entonces, creo que la mejor palabra o mejor recomendación que les podría yo dar Es que vengan, que busquen, que sean inquietos Que sientan esas necesidades de querer salir Es decir, cuando tocamos fondos, cuando buscamos Entonces, que lo busquen Música 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 Música